Todos quieren bailar como la abejita baila Todos quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Y chupa que chupa que chupa la miel Las mujeres quieren bailar como la abejita baila Las mujeres quieren bailar como la abejita baila Primero los pies, las manos también Abrimos los pies, las manos también Niños pongan atención, vamos todos a movernos con el baile del robot Un paso para adelante y un paso para atrás Vamos a brincar, vamos a jugar Es hora de empezar, vamos a disfrutar Todos juntos a bailar, este es el baile del robot Mueve tu brazo de un lado al otro como lo hago yo De arriba a abajo al frente a un lado Todos juntos a bailar, este ritmo a disfrutar Este es el baile del robot Te besito y arrete, robotizando mundo mágico Niños pongan atención, vamos todos a movernos con el baile del robot En el colegio zorrilla vamos a disfrutar De una fiesta tradicional que se llama carnaval ¡Bien! ¡Que tú y que vivos nos vamos a disfrutar Porque también que el robot nos sienta fenomenal Un escobla te entrenaremos con una gran ilusión Y lo divertiremos con su expectación ¡Bien! 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 Y después estiraremos con estilo y emoción Por este barrio precioso de la ciudad Y después de caminar por el barrio celebrar Volveremos al colegio que ya toca batallar Con los huevos y el pelele al que vamos a hacer Pasaremos a los coches que nos juntamos a pelear ¡Bien! 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 De una bequita de marcas que Dios acaba de enseñar. Carnaval, 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 con la pereza y papaya. ¡Bravo! 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 ¡La mejor! ¡Bravo! 51 docenas de huevos. Y con 50, la otra clase, 3 clases ganadoras del diploma al huevo de oro, a la clase de las presas y la clase de las peras. Con 45 docenas de huevos y 44 respectivamente, el diploma de oro de oro corresponde a la clase de las panahorias. ¡Bravo! ¡Bravo! Recoge el premio Lucía de la clase de las panahorias. Y por la clase de las berenjanas, lo recoge yo. Vuestro agradecimiento también a las comedores y comedores de huevos. Y por último, huevo de bronce, esta vez ya no es el seco. Huevo de bronce, con cuarenta docenas y media, a la clase de los chinetos. El grupo del grupo, a la clase de los chinetos. En la clase de las peras, tenemos aquí al nuevo más carnavalero, al nuevo Plumpe Plumpe. Si no está la madre, que venga David, que es el que se comió la tortilla ese día. El grupo de clubes, aquí viene la responsable. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Me haces feliz La ilusión de sentir Sube que sube Y te atún va a cambiar Todo lo di Lucharé Para darte de mí Todo a lo mejor Voy de hacer Nunca fórmulo de ti No le digas que no Vive la vida Loca soñando Los brazos y levantando Al ritmo que va marcando El corazón Vive la vida loca gozando Que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando Tu sabor La pasión de existir Sube que sube Dejando It's the crossfire Oye Carnaval Que llegamos con la diva Otra vez Carnaval 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 Ay no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval It's the cross Carnaval It's the cross Carnaval Carnaval